Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí yo estaba buscando dónde me encuentro y pues yo estoy en CBBA Radio.com. Voy a habilitar ya las líneas telefónicas, es el 844-421-9919, si te encuentras en Estados Unidos, Puerto Rico o también Canadá. Ahora, si estás fuera de las fronteras americanas y si te encuentras en Centro, Sudamérica y Europa, muy fácil, lo único que tienes que ir, lo único que tienes que hacer es irte a WhatsApp y poner este número, el 281-745-4309. Con el 1 adelante, si estás fuera de las fronteras, puedes hablarnos, mandarnos mensajes, comunicarnos cómo están, qué están haciendo en este momento. En algunos lugares es una hora más adelante, en otros es una hora más después y pues nos gustaría saber qué está pasando en tu vida, en tu ciudad y también conocer si nos estás siguiendo a través de la radio online, la número uno que es CBBA Radio.com. Yo tengo muchísimos eventos para mostrarles, pero voy a empezar con uno de ellos que aquí ya tengo, imagínense, aquí están, el Festival Viva Venezuela. Yo lo he impreso porque yo quiero que lo vean aquí, yo lo traje así impresito, porque este festival para mí es súper importante. Este festival ahí ya lo tienen en pantallas, voy a pedir a Johnny a ver si me puede prender para que yo me guíe por allá. Y voy a decirles que este festival es muy importante para los venezolanos que radican aquí en Houston, Texas, porque en realidad lleva música, cultura, arte y comida y pues se llevan un poquitito de casa, como quien dice. Pero qué pasa con aquellos que no están aquí en Houston, cómo pueden disfrutar de todos los eventos que existen en nuestra ciudad, cómo pueden compartir o aquellas personas que realmente están, por ejemplo, en un hospital o que si están en algún momento heridos o que por muchas circunstancias no pueden ir al evento o porque no tienen la facilidad de dejar a sus niños. No se preocupen, adivinen qué. Ahora van a poder ustedes, desde su casa, compartir el festival, este gran festival del Viva Venezuela por CBBA Radio.com. CBBA Radio.com estará transmitiendo en vivo todo lo que pase. Estaremos manejando un equipo completo, todo el personal de CBBA Production estarán ahí, habrá presentadores, ustedes podrán ver lo que existe, la comida, la música, habrá entrevistas, chismes, mensajes y por supuesto todo en vivo. Vamos a traer una imagen muy grande, una imagen muy fuerte y ustedes lo único que van a poder hacer desde la casa, si por algún momento o por alguna circunstancia no pueden ir a este festival, tienen que prender su computadora, su celular, su tablet o su gigante televisión y ver esa increíble transmisión. Demi, que estaba antes de mi programa, estará ya como conductora también y seguramente estará pues soltando algunos chismes detrás de backstage y vamos a estar con ella y con muchos otros presentadores. Será un evento maravilloso el Viva Venezuela transmitido oficialmente por CBBA Radio para todo el mundo, para Houston y todo el mundo y todos los venezolanos que se encuentran fuera de Estados Unidos podrán saber cómo aquí en este lado del mundo también se disfruta de la cultura, el arte y la música. Ojalá que nos puedan seguir, estaremos con una transmisión increíble. No lo pude traer, en realidad no pude poner las imágenes ahora, pero ayer oficialmente yo lancé en todas las páginas de Facebook, inclusive Twitter, Instagram, lancé oficialmente nuestra unidad móvil número uno y yo he puesto número uno porque venimos con mucho más más adelante. Esa unidad móvil está completamente armada y conectada para hacer transmisiones desde cualquier punto de la ciudad en vivo para CBBA radio y nos estamos preparando para lo que se viene el noticiero formal de esta empresa que estamos creando un noticiero increíble con participación de periodistas internacionales que van a ser los que llenen un poco más la información y podamos conocer qué es lo que está pasando en el mundo fuera de las fronteras de cada una de sus casas. Si usted vive por ejemplo en Sudamérica y quiere saber qué está pasando en Europa o si vive en Centroamérica y quiere saber qué pasa aquí en Estados Unidos, tendremos un informativo completo, muy dinámico, muy lleno y con profesionales de punta y estamos para eso preparándonos nuestras unidades móviles para poder estar en cualquier parte de la ciudad con transmisiones directas. Estamos también preparándonos para el evento más grande que se va a vivir en Estados Unidos, que son las elecciones presidenciales, que va a ser el 8 de noviembre, al cual nosotros estamos muy fuerte motivando a que salgan todos los latinos y hagamos un cambio en este país. Esta es nuestra gran oportunidad, tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos hacer un cambio y ese cambio está en nuestras manos. Si tú eres ciudadano americana o ciudadano americano, tú puedes hacer ese cambio. Lo único que tienes que salir, lo único que tienes que hacer es salir, hacer tu votación y déjame decirte que nosotros vamos a trabajar muy fuerte para indicarte cómo hacer la votación, cómo ir a votar, qué lugares puedes votar, a qué le debes tener miedo, a qué no debes tener miedo. Muchas personas tienen temor de ir porque no saben muy bien el inglés, no se preocupen, los vamos a guiar paso a paso durante el mes de octubre para que en noviembre usted sea parte de este gran cambio que se va a vivir aquí en Estados Unidos. Y aquellas personas que están fuera de las fronteras, también que quieren saber qué va a pasar en Estados Unidos con ese gran cambio, no se preocupen que nosotros estaremos en vivo en transmisión directa con muchos países para que puedan bajar la señal de CBBA Radio y puedan ustedes conocer qué es lo que va a pasar el día de las elecciones presidenciales en el país más fuerte y más grande del mundo, Estados Unidos. Así que nosotros estamos preparándonos muy fuerte, ya tenemos nuestra primera unidad móvil y estamos más que contentos celebrando al máximo con un equipo maravilloso de gente y yo más que feliz. Y la línea está habilitada es el 844-421-9919 para que ustedes puedan comentarme cómo ven la señal, qué les parece, qué cambios hacemos, qué pasó, ya estamos un mes al aire y un mes para mí ha sido de un reto muy fuerte. Hemos estado monitoreando muy, muy de cerca todos y cada uno de los programas. Estamos empujando muchísimo a todos los conductores para que puedan salir adelante y estamos creando nuevos programas que ustedes se sorprenderán. Mañana sábado iniciamos programas para los niños. Yo quiero que pongan a sus niños en las pantallas de CBBA Radio y puedan disfrutar desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde de una programación increíble destinado a los niños, a los jóvenes con temas muy, pero muy importantes, hablando en su propio idioma, con sus léxicos, con su música, su diversión. Ellos harán un cambio, me imagino, en mucha juventud. Así que bienvenidos a CBBA. Espero que disfruten de todo lo que ofrece y que sean parte de este crecimiento. Déjenme decirles que mañana entre los eventos que va a haber y que tal vez usted dice, ¿qué hago ya? Mis niños empiezan el lunes las clases, pero me quiero despedir con fuerza. Pues adivinen qué. Agarren a sus niños, pongan su ropita muy bien ahí, lleven extra toallas y váyanse a Galveston. Galveston está celebrando un festival gigante. Este es un festival de hacer competencia de castillos de arena. Imagínense, los niños van a disfrutar porque empresas gigantes de todo Houston se reúnen con todo su equipo de trabajo y van y hacen los castillos gigantes. Me encanta, llevan maquetas grandes y todos ponen ahí su granito de arena. Y cuando llega a las 3, 4 de la tarde, usted ve monumentos de castillos que son increíbles. Los niños tienen ahí la oportunidad de disfrutar de cómo se hace un castillo de arena gigante. Van a poder conocer a muchos diseñadores, muchas empresas regalan productos. Es una fiesta grande. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Galveston se viste de fiesta para despedir la vacación de los niños con castillos de arena y el gran concurso. Este es el 30 aniversario que se está realizando estos castillos. Así que imagínense lo grande que es y la cantidad de gente que va a disfrutar en realidad de ese evento. Pero si en la noche usted, que la señora que está en casa dice, pues no, yo me perdí mis compras y quiero salir a comprar, adivinen que el Discovery Green está abriendo mañana en la noche el Flea Market, en realidad el mercadito de ventas donde todas las personas van a traer sus cosas especiales y van a poder vender. En realidad es como un garacell gigante donde usted va a poder encontrar muchos tesoros que para otros ya no lo es, pero tal vez para usted sí. Y esto va a estar desde mañana en la noche de 6 de la tarde a 10 de la noche. Así que imagínense, tienen un sábado fantástico para pasar con la familia y nosotros aquí en un poquito de todo tenemos grandes sorpresas. Déjenme decirles también que entre los eventos, a ver si me permite Johnny, si están listos a los monjes tibetianos, a los monjes tibetianos por este fin de semana que están de visita en Houston. Pero están teniendo un regalo maravilloso para aquellas personas que les gusta meditar, que les gusta la paz, que quieren saber un poco de la tranquilidad que estos monjes tibetianos ofrecen al resto del mundo. Y es así que ustedes en imágenes pueden ver que se está realizando el Tour de las Artes Místicas del Tibet que se va a realizar del 18 al 21 de agosto y que también puedes venir a este evento a aprender más sobre la cultura y la misión que ellos ofrecen. Es un monasterio de tibetianos que han venido aquí a Houston. Una de las actividades más grandes es que para toda la familia es que van a aprender sobre la creación de las mandalas de arena. La mandala significa el círculo. Los monjes al crearlas meditan sobre la vida y piden por la sanación y la purificación del ambiente y de sus habitantes. Al final de la mandala se deshace, imagínense, y se desecha como símbolo de que es eterno. Y también ese es el símbolo de que tú puedes hacer una mandala con tanta pasión, pero en la vida nada es eterno. Cuando se deshace, todo vuelve al inicio. De todo, ellos dicen que todo tiene un inicio y un fin. Y sin duda es una actividad que toda la familia va a poder aprender sobre este símbolo tan importante. A mí me encanta. Imagínense la paciencia que tienen. Si ustedes están mirando en imágenes, esas mandalas están dibujadas. Ellos crean los colores, la mezcla de la arena. Es un momento de paz, es un momento de perfección, de purificación increíble. Después de que crean la mandala, que queda un sueño, los colores mezclados, esa paciencia, esas líneas tan finas, agarran y todo eso lo deshacen como símbolo de que en la vida nada es eterno. Así que qué maravilla. Del 18 al 21, usted puede visitar este gran evento. La entrada, pues ahí ustedes lo tienen, es gratuita. Y también pueden hablar sobre las diferentes actividades que tiene la sociedad asiática aquí en Houston, Texas. Miren, tres eventos grandes para la familia. Diviértase, pásenla bien y quédense con nosotros, que ahora sí vamos a una pausa. Y cuando volvemos, tenemos invitados aquí en un poquito de todo con Bania. Quédense con nosotros. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Bania. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 los cinturones de seguridad. Número cuatro, lleva todos los documentos de la familia y el último consejo es que por favor revisa bien las llantas. Si vas a comprar llantas usadas, tienes que tener mucho cuidado. Por afuera parecen nuevos, pero por adentro pueden ser destruidas. Si vas a ir de viaje con llantas viejos, ten mucho cuidado porque puede causar un accidente, incluso puede causar una volcadura. El último consejo es que siempre, siempre antes de viajar, debes revisar tus llantas con un profesional. Ya sabes, con el abogado de raza, la primera cita siempre es gratis y si no ganamos, usted no paga nada. Hola, ¿qué tal a todas mi gente? Yo soy Ani González. Y yo soy Andrea González de Entre Gustos y Colores. No te puedes perder nuestro programa todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Por CBBRadio.com. No te despegues. Continuamos con la sexy, carismática Bania en un poquito de todo. Bueno, ya estoy nuevamente con ustedes. Ahora sí ya me puse los lentes porque tengo aquí dos tickets y tengo que estar pendiente para leer bien. Pero a quien no le gusta bailar y disfrutar y además hacer ejercicio. A mí me encanta. La única cosa es que no tengo tiempo para ir a zumbiar. Así que hoy tengo a Lali. Lali L.A. es de Mega Zumba. Hola, Lali. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Gracias. Le estábamos hablando mientras estaba la publicidad de qué tal zumbiar ahí, dar resultados, ¿no, Lali? Sí, claro que sí. Es fitness con ejercicio, ritmos latinos, salsa, cumbioa, bachata, reggaetón. Vaya, vaya. ¿Y cuánto tiempo ya que haces zumba, Lali? Pues como alrededor de 13 años, zumba. De instructora tengo 27 años de instructora. 27 años. Entonces tú bailas todas las canciones. Ya soy una veterana, sí. Entonces tú eres una zumbista de aquellas. Sí. ¡Ay, qué maravilla! Pero no solamente te dedicas a hacer el ejercicio, sino que hoy vas a, estás viniendo a promocionar un evento y aquí yo tengo, ahí está, lo voy a poner en pantallas para que ustedes puedan ver. Está viniendo el profeta zumba de Chiqui Chiqui. Cuéntame quién es este. Sí. Él es David Castillo. Él es originario de Honduras. Es un cantante de reggaetón y de punta, pero él hizo una canción que se llama Chiqui Chiqui. Así es que una zumbera un día lo escuchó, amiga de él, guatemalteca Jessica, escuchó la canción, se la pidió prestada para meterla en esto del zumba y fue un hit. Le ha abierto las puertas al profeta, David Castillo, el profeta, en muchos países y se ha dado a conocer con su zumba Chiqui Chiqui. Y ahí estamos viendo que el agosto 27 va a venir el profeta con el zumba Chiqui Chiqui y va a haber este evento donde, ¿quiénes van a participar? ¿Todas las zumbistas o cualquier persona? Sí. Muchas zumberas van a participar. Ahorita tenemos, bueno, ya en stage va a estar Edgar, el equipo de Edgar, el equipo, ese es el equipo de Jessica, pero vienen muchas, muchas que todavía no están, sabemos si van a estar en stage. Es una, es una masterclass, pero también es el, su premier de su disco. No solamente eso. Yo tengo una pregunta, Lali, yo que no soy una zumbera y que no voy a bailar, que no sé los pasos, ¿será que puedo asistir también? Claro que sí, claro que sí. Es que esto no es meramente zumba, es una fiesta, es una premier de su disco de él. Ah, muy bien. Ahí van a poder, pues, disfrutar. Seguramente llamen al 844-421-9919, comuníquense ya, gánense. Tenemos dos tickets para aquellas personas que aman la zumba y que quieren conocer nada menos y nada más que al profeta con el chiqui chiqui, bailar, disfrutar, hacer ejercicio y me imagino conocer a otras, a otros fitness, a otras muchachas que hacen el mismo ejercicio que lo que hacen el resto de la zumba. Sí, claro que sí. Ahí se van a reunir muchísimos instructores. Bueno. Con su gente. Ay, eso va a estar maravilloso. Pero no solamente eso, sino que también vas a tener al muñeco. ¿Y quién es el muñeco? El muñeco es Armando González. Él es físico-culturista desde los 15 años. Después, bueno, se hizo un actor-bailarín desde muy joven. Estuvo en un grupo. Él es de México, de la capital de México y viene desde allá para traernos una clase de zumba. No viene como stripper porque también él manejó lo que es solo para mujeres y piel caliente. Pues, ya no va a venir como stripper. Ya nos arruinaste. Mentira. No, pues que muchas veces la gente confunde. Creen que... No, pero él hizo realmente... Sí. Él llegó con un elenco grande a ser como una producción, pero no era, digamos, una producción muy mala, sino una producción muy teátrica. Pero él es muy famoso. Sí. Él es muy famoso. Él también, bueno, se hizo también famoso por los escándalos de su ex con Lorena Herrera. Pero igual, él es muy famoso y él es lo principal que es una persona, es un atleta. Tenemos una llamada. A ver, a ver quién está en línea. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Soy Herminia Rojas. Hola, Herminia. ¿Cómo estás? Ahí ya me he puesto los audífonos. ¿Cómo estás, Herminia? Adelante. Muy bien. Gracias a Dios aquí mirándolas, escuchándolas desde que empezó el programa. Ay, ¿qué te parece, Herminia, los cambios que estamos haciendo y todo lo que está? Yo sé que tú eres una mujer empresaria. ¿Te gustaría ganarte un premio como un ticket para ir a zumbiar? Oh, claro. Aquí no. Bueno, pues ahí está, Herminita, tu ticket y dame los últimos cuatro números de tu teléfono para que te llamemos y te entreguemos tu ticket. 19.70. 19.70. Listo, querida. Un beso grande. Síguenos y pues saludos. Felicidades. Felicidades por tu programa. Me gustó todo lo que estás haciendo. Felicidades y mucho éxito. Amin, querida. Gracias por todo. Un beso grande. Cuídate. Igualmente. Fiestas patrias con todos nosotros. Ah, bueno, entonces que venga a festejar también con nosotros. Sí, claro que sí. ¿Será que lo podemos tener, Lali? Sí, claro que sí. Bueno, y entonces el muñeco ahí va a dar una sola clase o va a bailar muchas clases o muchas músicas. Él viene a la masterclass con mega zumba, que somos nosotros, pero también tiene otras clases y también va a dar show nocturno. Ya como stripper. Ah, sí. Ah, mira, lo vamos, lo vamos a, ¿cómo dices? Gabi está en Skype. Vamos con Gabi. Gabi se emocionó y dijo, quiero entrar, quiero entrar vía Skype. Dale, Gabi, ¿dónde estás? A ver si nos escuchas. Hola. A ver, espérate Gabi. Vamos. Hola Gabi, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. Mira, me encuentro con unas personas que justamente es en un salón de belleza y ellas nos están diciendo que son fanáticas del programa, pero además tienen un mensaje bien importante aquí. La señora está súper ocupada. Hola, hola, por acá. Hola. Hola, ¿cómo estás? What's the importance of taking care of your hair? Ella nos está hablando de la importancia de que se tienen que cuidar este pelo este fin de semana, la importancia de estar siempre bien arregladas para salir a pasear, por supuesto, para levantar nuestra autoestima. Muy bien, Avel. It's very important to take care of your hair. The keratin is the strength in your hair. That's what keeps it nice and strong and shiny. So, it's very important to take care of your home care and make sure that you come in here for consultation so we can check and do the proper. Would you offer any discounts for? Oh, yeah, for first time, definitely. Así que nos está dando la exclusiva de que si usted quiere venir a hacer algún tratamiento de keratina, bueno, pues puede venir aquí con nosotros. Nos va a dejar algunos descuentos para las personas que quieran y lucir un bello pelo brillante para este fin de semana. Perfecto. Gracias, Gaby. Dale un gran saludo a la señora que yo sé que está ahí ocupadísima y saludos desde la cabina. Oh, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Gaby, por ese enlace que hemos tenido y pues ahí está. Ya ustedes tienen. Si ustedes quieren saber dónde se ubica este salón, llámenos al 844-421-9919 y seguramente Gaby le va a dar una sorpresa. Ahí está el teléfono. Pues, Lali, ya casi estamos despidiendo, entonces nos comprometemos a traer al muñeco, pero por ahora vamos a tener que conocer al profeta con su chiquichiqui que esto se va a realizar el 27 de agosto. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? ¿Vigo el número? Sí, claro. 832-880-3466. Ahí pueden comunicarse conmigo para tener más información. Muchísimas gracias, Lali. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias a ti y seguimos con una entrada, así que si te gustaría ir al Zumba a conocer al profeta, llama ya al 844-421-9919 y llévate esta gran oportunidad de compartir música, alegría y diversión y hacer ejercicio. Vamos a la pausa. Listo. Las 24 horas del día, con la consulta gratuita y hasta en tu casa te atenderá. Solo marca al 713-228-3030, el abogado de los casos fuertes te ayudará. Recuerda el 713-228-3030, al abogado de los casos fuertes te ayudará. Y recuerden amigos, se los recomienda su amigo José Ignacio Cortés, el Big Charro. Solo marca al 713-228-3030, al abogado de los casos fuertes te ayudará. No sabe qué hacer en esta situación legal. Cristóbal Galindo, abogado de California, Texas y Arizona. Accidente de auto o trailer, accidentes de trabajo y vehículo, explosión de llantas en Estados Unidos y México, casos federales, casos de refinería y altamar, negligencia médica, muerte por accidente y choque. No importa su situación legal, usted tiene derechos. Atendemos las 24 horas. Lo visitamos en casa, trabajo u hospital. Consulta de migración gratis. Soy tu amigo Cristóbal Galindo, el abogado de la raza y yo te voy a ayudar. Abogado de la raza. Hola amigos, yo soy Andrea Hurtado, Miss Houston, Venezuela 2015 Y los invito a que sigan aquí en cbbaradio.com Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo Bueno y no puede faltar la música aquí en el programa un poquito de todo Ya estoy, imagínense, aquí estoy con mis músicos Me voy a poner mis lentes para leer Ellos son gabinos que vienen con dos discos Miren, ahí están los discos Para que ustedes puedan compartir con ellos, escuchar la música Y hoy vamos a regalar estos discos entre las llamadas Llámenos ya, ahí están los discos que ellos han producido Que ustedes los pueden ver, es el tributo volumen 1 y 2 También historia principal, gabinos, el tributo volumen 3 Uy que maravilla, hoy les voy a hacer cantar, hablar, decirme de sus vidas y todo Pero llame ya al 844-421-9919 Y llévese un disco de ellos Hola chicos, ¿cómo están? Empiezo a ver contigo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Hola, Daniel Valdez, acronista del Grupo Gabinos Desde Monterrey, Nuevo León Desde Monterrey, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Arevalo, vocalista y guitarra electroacústica Hola Tony, ¿cómo estás? Gracias Diva Alonso, desde el norte de Juvila Bajo 6, soy Cora, desde el Grupo Gabinos ¿Cómo están chicos? ¿Son los únicos tres? No, faltan otros tres, nomás que no pudieron acompañarnos Sí, pues ya vinieron solamente tres Así es, vinimos a hacer la promoción, pues como se dice, sembrar la semilla Pero ya tenemos muchas ganas de estar aquí completos y compartirles toda nuestra música Y pues muchas gracias por la invitación aquí, de todo un poquito con Bania Y estamos bien felices y contentos de estar aquí contigo ¿Esa es la promoción del disco que están haciendo este? Está, este mero Estamos haciendo este, este es el tercer disco ¿Esto es el tercer disco? Este fue nuestro primer disco inédito, lo sacamos en el 2014 ¿Y de cómo salió? A ver, cuéntenme chicos, historia principal Sí, historia principal, pues es un disco que nació de la inquietud de hacer ya un material inédito Para nosotros, ya trae canciones que son nuevas, de autores talentosos, bastantes Es una recopilación Es una recopilación de autores con temas inéditos Trae por ahí alguno que otro cover Pero bueno, las canciones siempre traen el sello y el estilo del grupo A ver, ¿y cuál pegó de todas estas? Por ejemplo, historia principal fue un tema que gustó mucho por ahí en las redes sociales ¿Me lo cantan un poquito? Claro Es el amor Fue el que rompió mis ganas de besarte De adorarte luego, amarte mucho más Es el amor Es el amor El autor de nuestra historia principal Bravo, vamos chicos Oye, qué bonito canta mi papá Ay, me encantó Este está aquí en este disco Si a ti te gustó, llama ya al 844-421-9919 Y llévate el disco dedicado aquí por los gabinos Qué maravilla chicos Va firmado por nosotros Sí, lo vamos a dejar autografiados para toda la gente que nos llame Y bueno, pues hay discos para todos para que nos llamen ahora en este momento Ay, qué maravilla Me encantó la verdad Las canciones ¿Y cómo se pusieron de acuerdo? ¿Son amigos? ¿Son familia? ¿Cómo se reunieron? Pues empezamos allá por la ciudad de Monterrey, Nuevo León Haciendo nada más Ensayando en un cuartito De que ahora le vamos a echar unas cancioncitas ¿Pero se conocían antes? Sí, cada quien traía un proyecto aparte en otras agrupaciones Pero nació la inquietud de hacer algo un poco más profesional Y se fue dando y nos gustó Y la gente nos decía Oye, padre, ¿por qué no graban un disco? Y fue como nació el primer volumen 1 y 2 de Los Gabinos ¿Qué es ese? Este es uno que trae 24 covers Y dijimos, vamos a grabar puro cover Para ver si hacemos un estilo a nosotros De que suene a Gabinos, ¿verdad? Ay, a ver, déjame preguntarle De este, ¿cuál fue el que realmente les inspiró? Y dijeron, este va a sonar Tenemos una historia con una canción La primera canción que graba Grupo Gabinos Es un cover que le hicimos homenaje a unos señores muy importantes En este ámbito de la música grupera Que es Liberación Esa canción que se llama Es el loco soy yo Fue la primera canción que graba Grupo Gabinos Desde hace 6 años Yo creo que es lo que más nos ha identificado ¿Y les pegó? A ver, chicos, yo quiero escuchar esa canción Listo, vamos Vamos Es el que te llamas A las tres de la mañana Por una canción romántica Dice que te deja la iglesia Donde dice que te ama Dice que te deja el corazón a la mirada Y tú, no sin nada Dice que te ha enseñado una canción Puedo ablandarte el corazón Soy yo, ese loco soy yo Nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Vive en tu corazón, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor. Felicidades chicos, wow, wow, me encanta, felicidades, me encanta, estamos ahorita mismo en CBBA Radio Live y también estoy a través de mi propio Facebook como Vania Galindo, ahí ustedes pueden disfrutar de la fiesta, la energía y me encanta, me encanta la verdad el programa porque me encanta además reunirme con mis invitados y con músicos, Oscar está vía Skype, vamos Oscarito, ¿dónde te encuentras? Hola, hola, aquí estamos ya como unos, ¿qué serán? unos 20 minutitos llegando a San Antonio, Texas, ahora me tocó venirme con el abogado de la raza, el abogado Cristóbal Galindo, venimos del río Texas, también aquí está conmigo Pau, saluda Pau, la cámara mire ahí está. Hola, hola a todos. Así es, andamos después de un viajecito, ahí la escuchamos un poquito, pero queremos saludar a la gente que está con usted en cabina también, a la agrupación, muy buen grupo, saludos para ellos. ¿Qué onda Oscar? Saludos. Hola, hola compadres, ¿cómo andan? Al 100 compadres, aquí saludándote, pero pues no te encontramos aquí, siempre andas allá en la calle haciendo todo el show bien machín. Ya está copa, pues ahí próximamente los invitamos para que se avienten un chiste en mi programa, órale. Órale va. Oye Oscarito, pídeleles una canción, ¿qué canción te gustaría que te toquen? Ay, ahorita así como ando de adolorido que me aviente ninguna porque me voy a poner a llorar. Ah, no, pero déjeme platicarles, señora Vane, que nos fue muy bien, venimos con el abogado Cristóbal Galindo a atender unos casos que está pasando mucho a la gente cuando les pasan destrozos por causas, ahora sí que de fenómenos naturales como son a lo que es este granizos, tornados y todo eso, el abogado está ayudando a mucha gente, venimos muy contentos porque la gente quedó muy satisfecha, muy contenta de toda la ayuda que le estamos llevando, así es que para cualquier cosa pues llamen al abogado de la raza, no les digo más, simplemente el abogado Cristóbal Galindo está para ayudarles, el 713-228-3030, cualquier asunto que usted piense que no puede hacer nada puede hacer mucho, así es que así estamos y vamos a andar por todos lados, después vamos a San Antonio, vamos al Valle, vamos a andar en todos lados y transmitiendo a través de CBBARadio.com también. Muchísimas gracias Oscarito, un saludo para ti y besos a Paulita, yo sé que vienen cansados, Paola. Saludando. Hola, hola, no escucho, a ver, vamos a ver. Espérame, espérame, déjeme el pongo porque. Yo sé que está cansada, Paola. Yo lo tengo yo. Ok, a ver, ahora. Ahora sí, Paulita, espero que estén volviendo con bien. Ay, no escucho nada. Mucha suerte. No escucho, pero déjeme decirle que la señal donde estamos está perfecta, vengo viendo el programa hace una hora, así que muy bueno el programa, Bania, te felicito por todo lo que estás haciendo y gracias a todos ahí por estar acompañándonos hoy día. Gracias. No puedo contestar nada porque no puedo escuchar nada, pero no se olviden que mañana estoy yo en el programa a las 10 de la mañana. Ay, Paulita, ahí te esperamos. Un beso, Oscarito, cuídense mucho. Y yo al rato, ok, al rato vamos a contar chistes. Voy rápido para llegar al despapalle de Oscar a las 4 de la tarde, ahí los espero. No le cambien, CBBA Radio, la radio del futuro. Bye, bye. Adiós, Bania. Adiós, todos esos locos. Los quiero mucho. Vengan con calma. Bueno, y yo sigo aquí con los Gavinos. Están en vivo por mi Facebook y también por CBBA Radio Facebook. Y ya como han visto, pueden comunicarse vía Skype, vía teléfono, también por WhatsApp. Ahora sí, chicos. Después de ese cover, ¿cómo les fue con este disco? Muy bien. Fíjate que la gente respondió muy bien en las redes sociales. Ahorita tú sabes que están muy fuerte todo eso. Estuvimos por ahí compartiendo la música. Estuvimos platicando con gente que le gusta mucho este género, que es el grupero tejano. Y a todos recibimos, ahora sí que muy buenos comentarios del material. Y nos sugerían siempre que ahora deberían de grabar esta canción, ahora graben acá. A ver, ¿cuál es la canción que les han dicho? Tienen que grabarnos, chicos. Pues, por ejemplo, está la de Piensa en mí, que es un éxito de Grupo Mojado. ¿Ya lo tiene? Esa canción apenas la vamos a grabar. Y podemos dar un adelantito. Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él, a él, no llores por él. Piensa en mí, llámame a 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 mí. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo. Quiero hacerte muy, muy feliz. Piensa en mí, piensa en mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, no le hables a él, a él, lo que llores por él. ¡Me encantó! ¡Vamos, chicos! ¡Felicidades! Me encantó realmente la energía que ustedes ponen. Me imagino porque son seis, hoy están tres, así que me imagino que es un revolún cuando suben a tocar. Y aprovechando de eso, porque luego dicen que no mandamos saludos, saludos a nosotros tres compañeros por allá que están en Monterrey, que no pudieron acompañarnos en esta ocasión. Saludos a Eric Núñez en la batería, saludos a Bocho Cisneros en el base eléctrico y saludos a Toñito Alonso en las percusiones. Percus mágicas. Entonces ya los seis ya hacemos el cuadro completo. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo les está yendo allá? Están tocando en eventos, en lugares, en fiestas. Pero cuéntenme cómo es tocar en un lugar también que hay un poco de miedo tocar. Claro, siempre los nervios antes de subir al escenario pues te invaden y más cuando el público de Monterrey la verdad es muy exigente. Es exigente. Y muy celoso. Entonces, gracias a eso nos ha ido muy bien. Hemos alternado con muchas agrupaciones ya muy consolidadas en Monterrey. Y gracias a eso pues nos han cobijado y nos han dicho, órale, van para arriba, échenle ganas y estamos aquí al pie del cañón. Y pues ya empezamos la primera rola y ya se te quita el nervio y te conectas con la gente y se sale un show bien padre, bien a gusto. Y la gente siempre se ha ido muy contenta con nuestros shows. Chicos, ¿cuál va a ser el plan de futuro? El plan de futuro es venir acá. Venir acá a Houston. Nos encanta la ciudad. La gente nos ha tratado de maravilla. ¿Han tocado ya aquí en Houston? No. Todavía no. Todavía no. Están haciendo su presentación. Estamos preparando toda la gira. La estamos preparando. Estamos aquí con Space City Promotions. Con nuestra amiga Lupita Vidal. Que ha sido un gran apoyo extraordinario para nosotros. Y vamos a preparar todo lo que es el tour. Vamos a hacer fechas aquí en Houston. Fuera de Houston. Austin, Dallas, San Antonio, McAllen, Laredo. Ahora sí que donde nos inviten vamos a ir a llevarles lo mejor de la música. Es un show muy bonito. Vamos a recordar grandes éxitos. Es un show muy nostálgico. Y sobre todo que todas las canciones estoy seguro que la gente de Texas las va a reconocer y las van a cantar con nosotros. Qué maravilla. Finalmente, a ver, te pregunto. El nuevo disco que van a sacar también van a tener ustedes su propia autoría. Van a sacar, va a ser puro cover. Sí, no, no, no. De hecho, estamos promocionando ahorita un sencillo nuevo que se llama Y Eso No. Esa canción es de Chalo Galván. Un autor muy reconocido de por allá de México. Y nos hizo el favor de pasarnos el tema. Se lo grabamos. Nos gustó. Lo estamos promoviendo ahora como primer sencillo del quinto disco. Y esa canción es nueva. Es un tema totalmente inédito. Y así vamos a ir colectando a más autores, más temas para hacer un disco completo inédito. Y sería el segundo inédito. Bueno, ya casi yo estoy finalizando. Déjenme decirles que aquí me acompañaron. Voy a hablar también con mi Facebook. Y voy a mandar los saludos. No puedo dejar de saludar en vivo por la radio y también por el vivo del Facebook. A ver, Rubén, un beso grande. Rubén siempre me sigue. Me da mensajes. Ánimo, amigo. Estamos siempre en contacto. Gustavo González. Te dedico esa canción, Bania. Ay, Gustavito. Me encanta. Me encanta la canción que cantaron. Gracias. Herminia también está conectada. Blanquita está conectada. Miguel. Emma Luna, saludos. Blanquita, saludos. Hermosa amiga. Un beso, Blanquita. Fabiola Soto, saludos. Emma, también otro saludo. Y siguen conectándose. Conéctense porque ahora sí dejamos el programa. Dejamos ya CBBA Radio dándoles a conocer que estamos muy contentos. Prepárense todos ustedes que nos siguen en la programación diaria de CBBA Radio. Venimos con una transmisión gigante. El Viva Venezuela. CBBA ahí estará. Acabamos de inaugurar nuestra unidad móvil. Con todo ahí para estar en cualquier parte de Houston. Y también estaremos con grandes sorpresas más adelante. Mañana iniciamos dos nuevos programas que es producción de CBBA. Que es el programa de los Teenagers. Que va a estar manejado por dos niñas de 13 años. Y después de unas dos horas, que va a ser a mediodía de 12 a 1, vienen realmente las chicas de 17 y 18 años a hablarnos sobre moda, cultura, arte en su propio modismo. Mañana será un día maravilloso. Así que espero que nos sigan. Síganos después del programa. Tenemos mucho más. Como ves, Oscar se viene al despapalle. Y yo me despido diciéndoles que tenemos discos para regalar. Si no pudiste llamarme a mi programa, a un poquito de todo con Bania, no te preocupes porque estos discos estarán en promoción en los otros programas. Y podrás llevarte a casa ya sea en el programa de Oscar, en el programa de Paola. O mañana con las Teenagers o nuestras niñas jóvenes. Un beso para todos ustedes. Y chicos, nos despedimos con la canción que están promoviendo. Vamos a empezar un pasito que nos pidieron por ahí antes de entrar aquí al aire y nos dijeron, oye, nos pueden mandar un saludo y un pasito de esta canción. Un saludo por ahí para Luis de Grupo Errante que nos solicitó también sus instrumentos, nos echó la mano para estar aquí con ustedes. Ok. Antes de eso nada más agradecerle a toda la gente, gracias por la invitación y que nos puedan agregar ahorita mismo a las redes sociales. Estamos como Grupo Gavinos y vamos a estar ahí aceptando todas las solicitudes. Vamos a compartir la música, compartir la trayectoria y que nos agreguen. Y ahora todo el disco, si no lo pueden venir a recoger acá, lo pueden descargar a través de todas las plataformas digitales. Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Reconation. ¡Ah, qué maravilla! Lo pueden encontrar ahora sí que en todas las plataformas musicales. Muchísimas gracias a los tres. Felicidades. Gracias. Y nos despedimos entonces del programa con esta canción digital. ¡Dice! Si alguna vez quieres volver, ahí estaré, en ese lugar. Donde dice mujer, te esperaré, todo el tiempo que sea necesar. Y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado. ¡Venga! Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo. Y te pides que en el mundo existe alguien que te sepa y te espera como eres. ¡Gracias por ver el video! Nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!